Esta noticia se calma en los estudiantes. Desde hace 20 días, Guerrero vive en el caos. Peña Nieto no ha hecho nada para aclarar el misterio. ¡Vivan los padres que esperan a sus hijos! ¡Vivan los mártires de Ayotzinapa! ¡Vivan! Esto, a pesar de que el 26 de septiembre, día de la masacre y la desaparición de los normalistas, 22 policías, 8 integrantes de Guerreros Unidos y 14 policías de Cocula están detenidos. El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el secretario de Seguridad Pública están prófugos. Y la Marina los busca por todo el país. Es terrible, porque ya no vamos a poder creer en nuestro gobierno, porque fueron los mismos policías los que los atacaron. Ya el gobierno federal debe poner un hasta aquí a esta cosa, porque no quieren intervenir, como que tienen miedo, no sé. Durante ese tiempo, han sido descubiertas varias fosas en diferentes lugares, lo que elevó la atención en la población y puso de rodillas a los padres de los estudiantes, porque pensaron que los cadáveres encontrados eran de sus hijos. Pero las autoridades dijeron que no. ¡Felipe Arnulfo Rosas! ¡Pero queremos vivo! La respuesta que dieron sobre esos cadáveres levantó más la furia de los normalistas, que rápidamente dieron su respuesta. En Ayotzinapa, Guerrero, cientos de estudiantes marcharon. Quemaron edificios, entre ellos el Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento, exigiendo que los 43 normalistas aparezcan con vida, pero hasta hoy no se sabe nada de ellos. Para cierre de edición, René Ascue.